En este día, todos tus hijos, ayer reunidos estamos ya. Trajimos flores de primavera y todas ellas te adornarán. Madre querida, despierta, madre, que estás dormida, despierta ya. Que desde el cielo una cor, ella de estrellas te adornará. Mira, qué bueno. Todos los campos ya florecieron y tus aromas te brindarán. Mientras un coro de pajarillos alegremente te cantarán. Mientras un coro de pajarillos alegremente te cantarán. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que vivan las madres! Madre querida, en este día, las mañanitas quiero cantar. Reciben ellas mil bendiciones que Dios del cielo te ha de mandar. Reciben ellas mil bendiciones que Dios del cielo te ha de mandar. En este día, todos tus hijos, ayer reunidos estamos ya. ¡Fuerte el aplauso! Trajimos flores de primavera y todas ellas te adornarán. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Amén. Que vivan las madres, no se oye el aplauso para las madres, un regalo maravilloso que celebramos hoy, especialmente nosotros como católicos cristianos, dándole gracias a Dios por ese regalo maravilloso. Celebrándolas a ustedes, celebramos a nuestras madres, que en que estén lejos o ya no estén, el regalo de la madre da alegría y da felicidad. ¡Fuerte el aplauso para el Mariachi San Juan de Dios, que continúa su repertorio en este Día de las Madres! ¡Oh Madre querida, oh Madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh Madre querida! ¡Fuerte el aplauso para el Mariachi San Juan de Dios, que continúa su repertorio en este Día de las Madres! ¡Fuerte el aplauso para el Mariachi San Juan de Dios, que continúa su repertorio en este Día de las Madres!